La compraventa de viviendas se acelera y suma su cuarta subida interanual en abril. En este mes se registraron 34.326 operaciones, lo que supone un aumento del 17,6% según el INE. Se consolida así el repunte iniciado desde que comenzó el año. Del total de compras y ventas, el 47% se realizaron sobre pisos nuevos y el 50,3% sobre muebles de segunda mano. De todas las transacciones, el 89,3% fueron de vivienda libre y el 10,7% sobre protección oficial. En abril, el mayor número de compraventa de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Cantabria y Baleares y por debajo de la media se situaron Aragón, Madrid y Extremadura.